Si supiera mi viejo lo mucho que lo extraño A veces me parece que lo escucho hablar Diciendo hijo mío sentate aquí a mi lado Agarra tu guitarra y cántame un bar Para que al que lo tiene le dejo mi consejo Que nunca lo abandone ni le conteste mal Cuida siempre a tu padre, amalo y respétalo Que el viejo es lo más grande que en este mundo hay En un sueño profundo se ha quedado mi viejo Por más que yo lo llamo no quiere despertar Su párpado caído, su frente tan fría La cual en muchas veces yo le solía rezar Para que al que lo tiene le dejo mi consejo Que nunca lo abandone ni le conteste mal Cuida siempre a tu padre, amalo y respétalo Que el viejo es lo más grande que en este mundo hay Para que al que lo tiene le dejo mi consejo Para que al que lo tiene le dejo mi consejo Que nunca lo abandone ni le conteste mal Cuida siempre a tu padre, amalo y respétalo Que el viejo es lo más grande que en este mundo hay Cuida siempre a tu padre, amalo y respétalo Que el viejo es lo más grande que en este mundo hay Que el viejo es lo más grande que en este mundo hay